Más que suene salida mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas, acompaña mi canto paisano, porque voy a contarles mis penas. Este pobre poeño que mira, probador de cantina en cantina, que tomando les cuenta su vida, y llorando les cuenta sus cuidas. Mil amores un buen mi camino, el dinero pasó por mis manos, con el tiempo cambió mi destino, y al momento quedé abandonado. El dinero y mujeres no es nada, no me duele el haberlos perdido, lo que sí me lastima en el alma, ver dejado a mis padres queridos. En mi pueblo dejé yo a mis padres, a mi novia que tanto adoraba, a vagar yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de junio, a mi casa feliz regresaba, a mi madre la encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada. Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga, nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga. Y por eso he vivido mi hermano, trovador de cantina en cantina, y así pienso pasarme los años, y entre copas contarles mi vida. Y ahora,